No podrán serpientes con mi rey, nuestro lara que llegue pronto ya Tiempo habrá para niebrar, vosotros fariseos han podido rectificar Oro y plata nos han de salvar, pues la batalla la libra cada cual Siempre pues intenta hacer que en tu ser la paz sea pues No podrán serpientes con mi rey, nuestro lara que llegue pronto ya No podrán serpientes con mi rey, nuestro lara que llegue pronto ya Tiempo habrá para niebrar, vosotros fariseos han podido rectificar Oro y plata nos han de salvar, pues la batalla la libra cada cual